Tiempo de crecer espiritualmente, amén. Hablar de tiempo, mis hermanos, en la física, el tiempo permite medir la duración de los eventos. Está el tiempo pasado, está el tiempo presente y está el tiempo futuro, amén. No cabemos en los tres tiempos, cabemos en un solo tiempo, es el tiempo presente, amén. Tiempo pasado es lo que pasó, tiempo presente es lo que estamos viviendo, tiempo futuro es lo que vamos a vivir, si Dios nos permite y vivimos, amén. La división del tiempo, pronorlogicamente hablando, está dividida por el tiempo que es día y tiempo que es noche, amén. En la Biblia el término tiempo tiene dos periodos, estos dos periodos podemos caminar en ellos, podemos contextualizar a la luz de la palabra, cuál es la palabra tiempo, amén. Ahora crecer, es tiempo de crecer espiritualmente, crecer, subir de nivel, subir de medida, aumentar, elevar. Esta es la palabra crecer, gloria a Dios, amén, gloria a Jesús, amén, gloria a Jesús, amén. Esta es la palabra crecer, elevar, ahora vamos a contextualizar esto, a la luz de la escritura, nos vamos al rey Salomón, el segundo, el tercer rey de Israel. La Biblia enseña que este hombre es uno de los más sabros de su tiempo, llamado Salomón, abro del tiempo, amén, amén. Salomón habló acerca de estos tiempos, ahora me gusta algo de Salomón, que cuando él dice hay tiempo de plantar y tiempo de recosechar lo plantado, está diciendo que no se puede recosechar a lo que no se plante. Salomón, Salomón en su sabiduría, en su sapiencia, en lo que conocía, de lo que eran los prudimientos aún de la escritura, Salomón dice hay tiempo de plantar y tiempo de recosechar lo que se planta. Por eso Jesús cuando habló acerca de cosechar, dijo que no se puede recibir de un árbol, algo que no se sienta. Por eso Jesús hablando, hablando de los frutos, dice que es un fruto que no se sienta, no se puede cosechar. Vengan al Señor, vengan a alguien, amados al Señor, amados al Señor, pues en la escritura habla acerca de estos tiempos que pusieron estos muchachos. Glorios, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Dios. Glorios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorios, gloria a Dios. Amén. Entonces el profeta que puso este tema estaba dirigido por Dios. Sí es. Cuando puso este tema, tiempo de crecer espiritualmente hablando. ¡Aleluya! Ahora, para uno crecer hay que pasar por diferentes procesos. La Biblia enseña que Moisés estaba bien dietro en lo que eran los rudimientos de Egipto. Moisés conocía lo que eran las lenguas de Egipto. Conocía lo que eran las adversidades de Egipto. Moisés estaba bien educado en lo que él conocía en Egipto. Pero a Moisés le pasaba a pasar por un tiempo de proceso. Porque aunque Moisés conocía ciertas cosas, espiritualmente hablando no conocía al Dios que lo llamó. Moisés conocía la enseñanza de Egipto. Moisés conocía el rudimiento de Egipto. Conocía quién era el faraón. Conocía quién era cada uno de los egipcios. Pero no conocía el mandato del Dios que vive en Egipto. Moisés fue encargado por un ser para crecer en esa área. Por eso que Moisés pasó por tres etapas de muerte. La primera etapa fue cuando tenía dos años para uno que quería matar. La segunda etapa fue amenazada por la ley de la naturaleza. Cuando la mamá lo tiró allá en el río Nilo. Dicieron que saben que el río Nilo estaba situado por diferentes animales. Animales que volvieron a dar y no despedazaban. Y Moisés sobrevivió a todo asunto. Porque Moisés tenía que crecer espiritualmente. La tercera muerte fue cuando el mismo faraón los persiguió para matarlos. Moisés tuvo cuarenta años en Egipto. Cuarenta años como pector. Y cuarenta años para su crecimiento en el desierto. Entonces Moisés necesitaba el toque de Dios. Necesitaba el acercamiento de Dios. Moisés necesitaba en el capítulo 3 de Éxodo. El Señor se le apareció. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que tengan ese encuentro. Esa teofalía que aconteció en este asunto. Era para conocimiento y conocer. Porque tú no puedes predicar de alguien que tú no conoces. Si tú no conoces a Dios, no predicas acerca de Dios. Porque cuando tú me llamaron a Dios, me decían a ese que me están llamando. Cuando tú y el Espíritu Santo ven, el Espíritu Santo me está llamando. Que no lo conozco. Entonces Moisés necesitaba ser procesado. Para conocer el Dios que es el Espíritu Santo. Que no lo conozco. Que no lo conozco. Que no lo conozco. Que no lo conozco. Tiempo de crecer espiritualmente hablando. Tiempo de crecer espiritualmente hablando. Abraham, conocido como el padre de la fe. Muchos conocemos a Abraham. Conocemos la historia de Abraham. Pero no estamos en los zapatos que tuvo Abraham. Para hacerte llamado el padre de la fe. ¿Usted sabe lo que tuvo que pasar ese hombre? Una mujer estéril. Vieja de Abraham. Y también la situación no lo llegaba. Y aún así yo le dije, te voy a entregar a un hijo. Porque cuando las adversidades le dicen no. Dios dice sí. Cuando el diablo te sucede. Te dice tú no vas a llegar a ningún lado. Dios dice en muchos lugares donde te voy a llamar. Cuando el diablo dice la puerta cerrada. Jesús aparece y dice yo veo una puerta delante de ti. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza. No ha negado a mi hombre. Y aún está con mi padre. Que no ha negado el nombre de Jesús. Y que ha muerto con la palabra de Jesús. Hay gente aquí que va a agresar espiritualmente. Pero usted no puede cosecharlo aunque usted no siembra. Pero puede cosecharlo aunque usted no siembra. El que siembra el espíritu. El que siembra el espíritu. Van a ser espíritu. Pablo dijo. El que siembra para la carne va a de cosechar corrupción. No nos conectemos con él. El que siembra para el tajo. El que siembra para el tajo. Usted va a de cosechar. El que siembra para el tajo. 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 Que dice que Pedro fue una entrevista carta. Cuando usted lee el capítulo 1, verso 1, la Biblia enseña y dice, Simón, Pedro, siervo de Jesucristo. O sea, la carta está registrada con su nombre, para empezar. El manuscrito dice, Simón, Pedro. Hay evidencias internas. No por teoría. No por conocimiento. No por teólogo. No por excerta. No por ninguna clase de esos conocimientos, no. Es por las mismas cartas. El posto del Pedro escribió, Simón, Pedro. Siervo de Jesucristo. O sea, que quien está escribiendo esta carta es Pedro. La carta fue escrita entre 60 y 65 después de Cristo. Esta gente a la que Pedro le escribe, son una persona que están pasando por un proceso difícil. Se están metiendo en letrinas erróneas. Está surgiendo lo que se llaman unos signos, signos, signosita. No sé quién conoce esto aquí. Los signositas son aquellos que tienen una doctrina adversa. No creen que la salvación viene por el derramamiento de la sangre de Cristo. Ellos creen que la salvación viene por su conocimiento, por lo que ellos entienden. Los signosis van para afuera en el nombre de Jesús. Ellos creen que la sangre de Cristo no valió de nada. Ellos creen que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en el Golbo, no valió de nada. Ellos creen que el conocimiento es lo que los salva. Que el conocer cosas extrañas de parte del diablo, de las que vienen por fuera, ellos creen que eso es lo que los va a salvar. Por eso sí, no, si se están levantando en estos tiempos. Que creen que si tú no haces él por lo que salva, si no haces aquello por lo que salva, no saben que la salvación es por el Hijo de Dios. Entonces, ¿verdad no le está hablando esta gente? Son unos maestros que están metiendo herejías. Herejías es conocimiento de la Escritura. Herejías no es que buscan la Escritura, no. Herejías es que la misma Escritura la tuercen. Esos son los que meten herejías, varón. Que te buscan un versículo, ellos sacan de contexto, y te dicen que esto quiere decir esto sin decirlo. Esa es herejía. Están torciendo. Entonces, Pedro le tocó mandar una carta a los cristianos universales de esos tiempos que estaban pasando por este proceso. Amén. Entonces, quien te está escribiendo la carta es Pedro. Pero, es quien te está escribiendo la carta. Pero, es aquel que es el único que la misma registra desde los 66 libros, desde lo que, en todo lo que está, es el único que caminó sobre las aguas. Por eso es que Pedro, en el capítulo 1, verso 16, le dice, no le hemos dado a conocer el poder y la venida de Cristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como que lo hemos visto con nuestros propios solos. Y le dice, yo estuve ahí en el monte de la configuración. Baby, mis ojos vieron su gloria cuando el Epo se configuró. Cuando estuvo todo un día, ese lanzó. Yo estuve ahí, los juegas me lo juntaron, dice Pedro. Yo no soy un testigo curano, yo no estuve, yo soy un testigo presencial. Yo estoy ahí, yo estuve ahí. O sea que quien te está escribiendo la carta no es un loco, alguien que caminó por él. es alguien que caminó con él entonces Pedro es el único que que le persifica a Cristo de quien él es cuando Cristo pregunta y dice quien la gente dice un tesoro entonces uno le sale perdón que no es Cristo no, lo que es el profeta que no es sería pero había uno ahí que cuando fue un capelo y Ana Canael le dijo que hemos hallado al Cristo pero usted sabe que pasó ahí se lo reveló a ese hombre le vino un lobo de lo que se hablaba a ese hombre le vino un lobo de lo que se hablaba Felipe conocías información no liberación Felipe estaba bien informado pero no estaba conectado por eso es que Felipe en un momento determinado le dice a Natanael el muchacho hemos hallado el Cristo pero cuando Cristo se lo preguntó no supo qué contestar porque Cristo no tenía lobo Cristo tenía un rema que es el rema la palabra es santa en el momento es santo cuando se necesita entonces el Pedro le dijo a Pedro le dijo el problema lo único que el Cristo contestó fue Pedro Pedro le dijo no hay porque tú eres el grito el hijo de Dios Cristo le dijo bien aventurado si es un perro porque no te lo reveló ni carne ni sangre pero te desconectaste con el rey pero te desconectaste de la tierra de los humanos como dicen algunos y te desconectaste con el rey pero la bien aventurado entre aquellos entre 11 o 12 se han puesto el único que saliste con eso fue tu tu cabeza hace como un perro tiempo de crecer espiritualmente entonces Pedro le escribe esta carta y le dice ahora bien dice más bien antes bien crecer dice crecer en la gracia en el conocimiento hablando de Pedro la palabra crecer es permanecer en el griego la palabra crecer es permanecer ahí porque ustedes han escuchado diversas doctrinas ustedes han escuchado que lo que traen aquellos son falsos maestros no tienen validez no tienen no suelen lo que es la responsabilidad de la palabra porque la palabra tiene la autoridad en sí misma y la escritura hace diferencia con la misma escritura entonces ellos no conocían eso y les digo pero entonces ustedes crezcan permanezcan en lo que ustedes aprendieron porque lo que yo leí conocer a ustedes no fue basura ni quería que los frutas fueran para dar la misma y todo no sirve para la misma entonces ustedes tienen que permanecer en el griego por eso que lo que Cristo le dio a los doce apóstoles fue comida hecha pura no fue para adulterar por eso fue que ellos permanecieran hasta el día de hoy hasta el día de hoy se habla de estos once apóstoles hubo uno que estaba escrito que se iba a encarrear pero la doctrina permaneció hasta el día de hoy que se habla de esos once apóstoles porque lo que Cristo quiso darle a ellos no fue nada adulterado fue comida buena pan del cielo entonces lo que ustedes le están diciendo lo que nosotros le dimos a ustedes no fue adulterado aquí ellos están hablando cosas que no son pero lo que nosotros le traímos a ustedes fue que nosotros lo vivimos a su nombre sea la gloria entonces el perro le dice permanecer ¿verdad? crecer es permanecer es la gracia ¿qué es la gracia? la gracia es lo que nos permite a nosotros entrar a su reino sin nosotros tener que hacer nada el poder de la palabra la gracia es el poder habilitador el poder que nos afilita a nosotros para surgir y caminar en el reino es la gracia por la gracia estamos sentados aquí por la gracia seguimos ministrando por la gracia seguimos danzando con un solo pie por la gracia hacemos milagros por la gracia hacemos protidos por la gracia estamos fuera de los demonios si la gracia es el poder habilitador permanecer en la gracia ay Dios mío Padre esto es lo bueno dice y en el conocimiento del Señor ahora conocimiento de qué clase de conocimiento le está hablando Pedro a su estudio no un conocimiento en cuanto a lo intelectual no no un conocimiento para asumir el grado no Pedro no está hablando de esto Pedro no está hablando de un conocimiento de un cambio de moral Pedro no está hablando de la moralidad tengan ese conocimiento ahora cómo se obtiene este conocimiento primer punto saber quién tú eres cuando usted sabe quién es usted usted sabe quién lo llamó hubo en una ocasión ministro donde estaba ministrando un predicador de renombre él murió ya y él se le presentó el diablo en una tarima se le presentó un endemoniado que pasaba la mano de lado y lado y no pasaba nada le estaba diciendo mira aquí no hay aquí no hay carne y el evangelista le preguntó quién tú eres y el demonio le respondió y le dijo si supiera quién tú eres supiera quién soy yo si supiera quién tú eres entonces conociera quién soy yo porque cuando usted tiene una identidad de embeleque usted lo va a conocer para que él lo llamó por eso es que cuando se reveló del cielo aunque se le dijo a Jesús este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia la biblia registra que el diablo tentó y lo primero que le dijo si tú eres hijo de Dios porque inmediatamente el diablo lo hiciera negar o dudar de su identidad el pleno ya estaba ganado porque cuando usted no sabe quién es usted usted no sabe qué parte del reino cuando usted no sabe quién es usted y no sabe en qué parte usted va a ministrar usted se vuelve pulpo si querés el pulpo cuando usted no conoce quién es usted por eso es que le dijo si tú eres hijo de Dios si en verdad el cielo habló de ti y esta piedra se convienta en el pago entonces a ver quién es usted ese es el primer punto el segundo punto para un crecimiento espiritual es el conocimiento si Jesús no conoce la escritura hubiese perdido el pleito porque el que no tiene conocimiento de las palabras entonces va perdiendo el pleito donde quiera que esté cuando usted no tiene el conocimiento de la escritura por eso que Pedro cuando Pedro se reveló y le dijo además además tenemos más segura a las palabras proféticas hacemos bien y estar atentos como una estrecha que no me lo voy a oscuro entonces la palabra profética no es profética que aquello profeta que ha salido la palabra profética es más real que lo que muchos han dicho esta es la palabra y si usted quiere un grado la escritura está ahí usted quiere el conocimiento entonces la escritura está ahí entonces cuando carecemos de conocimiento carecemos hasta la identidad entonces conocimiento conocer a Dios conocer que es Dios conocer para que Dios nos llamó lo tercero es la abstenencia cuando usted se abtiene de ciertas modalidades cuando nos abtenemos a no darle rienda suelta al pecado cuando nos abtenemos a que la carne sea quien nos domine entonces vamos a tener un punto a nuestro favor porque siempre que hacemos esto y nos atendemos a los deseos de la carne entonces vamos a caminar en el espíritu y cuando caminamos en el espíritu no hay diablo que se quiere enfrentar a nosotros los de Dios no conocen más que la unción ellos no tienen otro lenguaje que no sea la unción entonces la unción viene por el conocimiento de la escritura de quien es usted usted tiene que saber quien es usted usted tiene que conocer tiene que atenerse resistir al diablo y tenemos que tener un conocimiento espiritual